Revolucionando la idea que se tiene sobre viajar, Airbnb está desplazando a la industria hotelera y generando billones de dólares en ganancias a través de su innovadora plataforma, que conecta a anfitriones con viajeros de todas partes del mundo. Sus fundadores recuerdan cómo en un inicio varios inversores potenciales se rieron del proyecto y de su desconocimiento de las finanzas y los negocios. Tan solo en el verano de 2008 fueron rechazados o ignorados 15 veces. Todo cambió cuando un inversionista de riesgo los invitó a unirse a una incubadora de empresas, la cual les ayudó a comprender el mercado, los conceptos financieros, así como las herramientas técnicas necesarias para tomar decisiones de financiamiento e inversión. Desde ese día, Airbnb ha recaudado más de 4 billones en financiamiento y continúa creciendo bajo una sólida estrategia de negocios. Porque para transformar una buena idea en una compañía exitosa, es indispensable ser capaz de proyectar en forma clara la estrategia de administración y las decisiones financieras. Desarrolla tus conocimientos con el diplomado, finanzas aplicadas para no financieros. Por medio de 120 horas de estudio, obtendrás una perspectiva general del entorno macroeconómico y los mercados financieros. Aprenderás a administrar el ciclo de operaciones de la empresa, sobre los mercados de dinero y capitales, a plantear un proyecto de inversión, así como a calcular riesgos e implementar estrategias financieras. Impulsa tu crecimiento laboral y personal con la mejor experiencia educativa que te ofrece el Tecnológico de Monterrey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!